Continuamos aquí en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón analizando las noticias más importantes al momento, Carlos, no fluye el el petróleo como está fluyendo hacia Cuba, de Venezuela, por otra parte, el Brexit está complicando en o complicado en Gran Bretaña, o sea, no, todos los días hay una noticia nueva, no se sabe ni la hora que es increíble lo que hay, mira, y por otra parte, dice, en otras noticias, Trump y Bolsonaro exhiben su alianza populista y asusan el miedo al socialismo, es lo que dice el reporte, es lo que dice el reporte también de El País, asusan al socialismo. Asusan el miedo al socialismo. Y exhiben su alianza populista, ellos son, eh, fíjate, eh, los social, los, los de derecha son los populistas o quiénes son los populistas, Carlos? Bueno, antes los populistas eran de izquierda, pero ahora la prensa ha decidido que los populistas son los de derecha. O sea, que eso es de acuerdo, de acuerdo a lo que la prensa quiera decir. Los populistas en realidad son de los dos lados, de izquierda y de derecha. Defíneme el concepto populista, Carlos. El populismo es una estrategia política donde tú le ofreces a la población beneficios por los cuales no tiene que pagar. Ok. Y transferencias de dinero de otras personas en la población. Ah, o sea, que quiere decir que ahora ahora la gente está diciendo, ahora la prensa está diciendo que la derecha. Es lo que antes, antes lo llamábamos redistribución de los ingresos. Ah, entonces quiere decir que ahora Bolsonaro y, según el país, Bolsonaro y, y, y este otro Trump, eh, están redistribuyendo entre la población. Bueno, no necesariamente. O ahora quieren cambiar el sinónimo del populismo, o sea, el significado del populismo. Lo que ellos no quieren cambiar es que ellos simplemente lo que están buscando es el apoyo de las grandes masas que están descontentadas con el gobierno y con el gobierno tal cual lo representan los partidos políticos actuales. Así es. Esto es lo mismo que está pasando en Francia con lo que se llama, eh, 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 que son los chalecos amarillos. Están molestos con lo que está pasando. Y esto es lo mismo. Así que, es un movimiento verdaderamente que habíamos llamado populismo, pero en realidad lo que es, es un movimiento a la condición política de los países de Occidente. Sí. Se ofrecen, ofrecen, ofrecen y verdaderamente no están, vamos a decir, no están entregando lo que ofrecen. Bueno, entonces quiere decir que lo que estamos viviendo en el periódico El País, lo que estamos viendo en el periódico El País y en otros medios, es que de alguna forma u otra van a, van a tratar de vincular a Trump y a Bolsonaro con lo malo y y poner al socialismo con lo bueno. Porque mira lo que están diciendo, asusan el miedo al socialismo. Trump y Bolsonaro exhiben su alianza. Oye, es completamente natural. Pero, pero una pregunta ahora, ahora te hago una pregunta porque aunque es completamente natural, Carlos. La estrategia de Bolsonaro y la estrategia del líder máximo Donald Trump, y digo líder máximo y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que Donald Trump ha sido excelente metiendo miedo al socialismo, con razón o sin razón. Donald Trump. Es una duda. Sí, mira, te voy a poner una noticia de farándula hoy. La esposa de un artista que se llama Justin Bieber escribió en Instagram una foto que se está divorciando y puso una foto en Instagram y dijo, no hagan caso a lo que ustedes leen. Y puso la palabra fake news. Entonces, uno, uno dice, como hasta la farándula ha adoptado el término creado por Donald Trump, porque hay que darle todo el crédito a Donald Trump del término fake news. Vamos a decir que Donald Trump ha cambiado el vocabulario de la política. Bueno. Y ha creado el vocabulario nuevo. Hasta el punto, hasta el punto, este, Carlos, que, que él ha dejado que, ha hecho que la gente repita ese término y lo repita y lo adopten y todo lo ha hecho, se ha convertido en un término mundial, un término que ha estremecido las organizaciones de prensa a nivel mundial. Y ahora, y le estamos claro, y ahora a nivel mundial está destruyendo completamente el socialismo. Bueno, tanto como a nivel mundial no. Pero lo que tenemos que comenzar a ver es que los conceptos anteriores que teníamos de socialismo y capitalismo, donde el socialismo lo representaba Rusia y China, después Vietnam, oye, es muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora. Sí, pero, 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 pero mira, mira un momento, que ahora, desde que, desde que Trump comenzó la guerra contra Alejandro Casio y Bernie Sanders y todo el mundo y Maduro, los socialistas de España no se atreven decir que son socialistas. Guaidó no se atreve decir que es socialista. En Francia, los chalecos amarillos no se atreven decir que son socialistas. O sea, logró meterle miedo a la palabra socialista. Yo creo que tiene razón con lo que tú dices. Asociado el socialismo con el abuso y eso era, digamos, oye, hasta entonces a lo que ha pasado con lo que había pasado con el capitalismo. ¿Se acuerda que cuando uno decía no, 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 eso es liberal y eso es de derecha y ese es el capitalismo, la gente lo rechazaba? ¿Por qué? Porque el capitalismo era abusivo. Por ahora, lo que Trump está diciendo, miren, déjense de cuento, lo que es abusivo es el socialismo. Bueno, y peor en este caso, hace unos meses atrás, o sea, un par de años atrás, empezando Donald Trump, si tú apoyabas a Donald Trump para efectos de todo el mundo, tú eras racista, supremacista, blanco, aunque fueras negro, ultraconservador, todo esto. Ahora Trump ha virado la tortilla y si tú estás en contra de Trump, tú eres socialista. Vamos a ponerlo de otra manera. Ajá. Ya te lo dije, cambió la retórica. Cambió la retórica, así es. Bueno, esto es noticia. Y entonces ahora, mira hasta donde lo hay, lo ha cambiado. Y ahora el problema principal del Partido Demócrata en Estados Unidos es cómo moverse al centro y cómo presentar candidatos de centro. Sí. Cuando ellos saben de que al ir a unas primarias, en las primarias la izquierda las va a ganar. Pero por eso es que se tira Beto Rourke, por eso es que se tira Biden. Sí. Elizabeth Warren se está moviendo al centro. Pero poco a poco la que han acusado de ser una jefa del Partido Dura, la Klobuchar, se ha movido al centro. Esto está interesante porque, y entonces Bernie Sanders se ha quedado con Alejandra y cuatro o cinco temas que se van a discutir, pero que yo no creo que la población americana acerpe. Así es. Bueno.